El líder del Sindicato Único de Trabajadores del Organismo Público Descentralizado de los Servicios de Salud de Michoacán, SUTOTS, Javier Maldonado Torres, señaló que se están buscando opciones para el transporte del personal médico que estará laborando en los nuevos hospitales civil e infantil, siendo cerca de 10 autobuses los que estarían requiriendo. En entrevista señaló que son cerca de 200 empleados que pertenecen al sindicato del que es líder, los que estarían moviéndose a los nuevos hospitales en la denominada Ciudad Salud y quienes están en la mayor disponibilidad de hacerlo, pero que ahora se encuentran negociando con las instancias correspondientes para el traslado del personal. En ese sentido, explicó que al ser varios turnos los que se estarían cubriendo y la cantidad de personal serían entre 8 a 10 autobuses los que se estarían requiriendo para mejorar las condiciones de accesibilidad de los trabajadores. Añadió que contrario a lo que se ha mencionado de la falta de certeza en cuanto a la estructura de los inmuebles, confían en que tras los dictámenes de ingenieros de la Universidad Michoacana y del Estado, han argumentado que la falla técnica pudo haber existido en los inmuebles de los hospitales, pero se corrigió a tiempo. Jessica Aguirre, respuesta. Jessica Aguirre, respuesta.